de la pandemia. Naomi Mesa es nuestra compañera periodista radicada en Honduras, ella es periodista de STV Telebásica y nos presenta el informe de lo que ocurre en este país. Naomi, te escuchamos, adelante con la información. Un saludo para ti Belén y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. En Congreso Mundial del Coronavirus de Basilea, Suiza, destaca el tratamiento Catracho, presentado por médicos hondureños, los principales mecanismos de acción del mismo, el que bajó la tasa de mortalidad por COVID-19 de un 17 a un 2%. En la presentación también participaron profesionales de la medicina de Brasil, Pakistán, Rusia y Tailandia, entre otros países. El médico internista Fernando Valerio del Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula fue el encargado de detallar ante expertos de Italia e India el impacto del tratamiento Catracho en Honduras a nivel hospitalario. También expusieron sobre su adaptación para su uso ambulatorio hospitalario, junto con el tratamiento maíz. El tratamiento Catracho comenzó como un proyecto liderado por los médicos Miguel Sierra, Fernando Valerio y Oscar Díaz, con la implementación de acetromicina, ivermectina, zinc, microdacin e hidroxicloroquina, ya que en nuestro país aumentan las cifras a más de 75,100 casos, con el lamentable exceso de más de 2,200 hondureños. Sin embargo, se reportan más de 26,300 personas recuperadas. Es por esto que el toque de queda se extiende hasta el 4 de octubre. La mayor parte del país entró este lunes 28 de septiembre a fase 2 de la apertura económica y los departamentos que estaban en fase 0 podrán avanzar a fase 1 de la apertura económica gradual y progresiva, siempre y cuando se cuente con aplicación de protocolos de bioseguridad. A pesar de haber entrado ya en fase 2, las autorizaciones de salida por dígito siguen vigentes, tomando la terminación de la cédula de identidad o pasaporte para atender las necesidades básicas de los hondureños. Quedan excluidos de la reapertura el transporte público urbano e interurbano, a excepción de los pilotajes de transporte ya autorizados para transitar. También quedan fuera de la reapertura bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, eventos deportivos, centros de convenciones y los centros educativos en todos sus niveles. Sin embargo, el gobierno ha autorizado que el sector turismo pase a la segunda fase de la reapertura económica. Por otro lado, varios médicos hondureños han alertado una segunda oleada de casos de COVID-19 en Honduras. Se dice que este rebrote podría ocurrir a finales de octubre o principios de noviembre. Los médicos aseguran que ahora es un buen momento para que las autoridades de gobierno realicen un plan en caso de que se registre una segunda oleada de coronavirus. De esta manera, les hacemos hincapié a los hondureños que no bajen la guardia y les recordamos a todos que por su seguridad y la de nuestras familias siguen las medidas de bioseguridad y que lo mejor es quedarse en casa. Para coronavirus, la pandemia informó Naomi Mesa de STVE Telebásica. Muchas gracias, Naomi. Un saludo, un abrazo a nuestros hermanos en Honduras. Y mire, la compañía Inovio puso en pausa su ensayo clínico a petición de la FDA.